¿Qué pasa con el Departamento de Inteligencia? Para poder ubicar a estas personas y hacer trabajo de inteligencia aquí en Jalapa para poder hacer la detención de estas personas. Hasta el día de hoy, hasta estas horas, ya se recuperó uno de los vehículos que participaron en este hecho y las investigaciones van ahorita en marcha y van por buen camino. ¿Cuántos elementos participarán en este operativo? ¿Serán diferentes puntos donde se instalen los...? Sí, los filtros van a ser en diferentes puntos. Nos vamos a poner de acuerdo también con la Policía Municipal de aquí, de Jalapa, para poder que ellos también nos apoyen para realizar estos filtros. ¿Quiénes participan? Policía Estatal, Policía Municipal... Policía y Guardia Nacional. Y Guardia Nacional. ¿Se esperan tener pronto resultados? ¿Llevan algún avance? Sí, sí, sí. Se espera tener resultados en muy poco tiempo y dar con los responsables para poder ponerlos a disposición de la autoridad judicial.